Hola, soy Barb Salinas y esto es... ¡Hola mis artistas! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Feliz Primavera! Como ya saben, esta semana entró y yo les preparé a hacer estas flores. Muy bonitas, muy fáciles y divertidas de hacer. ¡Empecemos! Para empezar vamos a hacer una rosa. Lo primero que tienes que hacer es agarrar un color y comenzar a hacer una mancha. Lo puedes combinar con otro color si quieres. También puedes hacer solo un pétalo y ahorita que pongamos el plumón le vas a encontrar la forma. Ya cuando se hayan secado bien bien tus flores, lo que vas a hacer es tomar un plumón negro, un estilógrafo o lo que tengas a la mano y vamos a comenzar a remarcar. Para nuestra primera flor lo que vamos a hacer es una espiral en medio. Y vamos a ir colocando los pétalos irregulares. No importa que te salgas de la pintura. Este que lo hicimos más delgadito, lo que yo voy a hacer es ponerle un medio círculo en la parte de arriba. Y voy a hacer un pétalos irregulares. Y voy a hacer líneas. Y en este que solo hicimos tres pétalos, los voy a remarcar nada más. Voy a poner un círculo en medio. Unos puntitos de detalle. Y voy a hacer el pétalo. Para la segunda flor lo que vamos a hacer es definir mucho más los pétalos. Así que vas a comenzar poniendo una bolita en el centro. Y vas a comenzar a hacer líneas. Para el siguiente estilo lo que vas a hacer es hacer menos pétalos y más gorditos. Así. Así. Ahora vamos a remarcar todo. Yo voy a empezar a hacer un círculo aquí en medio, irregular. Le voy a poner unos puntitos alrededor de adorno. Y voy a comenzar a remarcar todos los pétalos. Ahora vamos a comenzar a hacer las hojitas o las plantitas que van a decorar a nuestras flores. Voy a comenzar a hacer una hoja. Lo que vas a hacer en el siguiente trazo es hacer una línea. Y vas a comenzar a ponerle de este tipo de hojitas en cada lado. La siguiente ramita va a ser de lo mismo. Vamos a hacer primero el palito. Y voy a poner otro por aquí. Y otro por acá. Y voy a hacer lo mismo. A poner las hojitas. Y por último voy a hacer otro tipo de hoja. Lo que vas a hacer es hacer curvas. Hazle su piquito al final. Y ponle su ramita. Vamos a empezar a hacer las venitas de cada hoja. Lo que voy a hacer primero es hacer la línea del medio. Y voy a hacer las venitas. Y por último vamos a hacer las ramas que tienen capullitos de flores. Para eso vamos a comenzar a hacer una línea. Y yo voy a usar la parte de atrás de mi pincel. Voy a comenzar a hacer puntitos. Para el siguiente voy a hacer tres bolitas grandes. Y le voy a poner un puntito en cada lado. Voy a ponerle una hojita por aquí. Y por último voy a hacer un palito. Que tenga más palitos por aquí. Y con la parte de atrás de mi pincel voy a llenarlo con puntitos. Y para estas últimas voy a hacer lo mismo. Voy a remarcar todas las venitas de las ramas. Y algunos detalles en cada círculo. Tipo uno. Yo en este caso utilicé acrílicos. Pero si no eres muy fan de esta técnica puedes usar acuarelas, colores o lo que tú tengas en casa. Todo lo puedes usar y te va a quedar muy bonito el resultado. Tipo dos. Yo lo que hice al final fue hacer esta corona de flores. Que es combinación de todas las flores anteriores que hicimos. Aquí puedes mezclar tus ramas, tus flores. Y poner una frase en medio que te guste. Y ya. Te queda bien bonito. Tip tres. Si hiciste la corona y sientes que te faltó como llenarlo. Un tip muy bueno es que puedes poner puntitos de colores. Eso va a hacer que resalte las flores y que te queden muy padres los colores. Bueno y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho y lo compartas con todas las personas que quieras. No te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like a este video. Y espera cada jueves un video nuevo. Bye. Chau.